La Biblia es la palabra escrita. La Biblia es la palabra escrita. Dios se reveló a Moisés. El Sinaí se encuentra en el desierto y Dios habla en el desierto. Dios dio su palabra. Se reveló en un ambiente que no pertenece a nadie. Quiso hablar en un ambiente misterioso. Encomendó las diez palabras a Moisés. ¿Qué significa decir que Dios habla? Hablarle a alguien es hacer que el otro exista. Es entrar en comunión con él, en alianza. Es esto que Dios busca. Entrar en comunión con el hombre. Crear. La palabra nos hace existir. El Sinaí fue el escenario en que se hizo la alianza entre Dios y su pueblo. El Sinaí permanece de este modo unido al don del decálogo. Las diez palabras escritas en piedra y el corazón de cada hombre. El monte de la fe, lugar de encuentro y del pacto, el monte del amor.